Julio Escaño ayer me mandó una felicitación y yo no la vi, lo vi después del programa a Julio Escaño, pero aprovecho para darle las gracias porque nos envía unas felicitaciones con motivo del día del periodista. Y me pone ahí, eres de los buenos, no, lo que pasa es tú me quieres mucho. Yo puedo, puede ser que sea de los más malos, pero me gusta hacer la cosa derecha, sin problema. Entonces, ayer se llevaron a cabo una serie de actividades que fue la ofrenda floral en el Parque Duarte, donde participamos una gran cantidad de periodistas, luego nos trasladamos de ahí a la, al panteón de los periodistas allá en el cementerio, de Exemaní, donde nos agarró el agua que cayó ayer, en plena acción, donde se agarró esa agua allá en el cementerio. Y ahí estuvo Siquión Eje de la Rosa también, en ese encuentro, y a las 6 y 30 culminaron las actividades del día de ayer, con una homilía, una eucaristía en la Catedral Santa Ana, donde yo no pude participar. Tuve que coger ese eso también, yo tuve las otras dos. Y con eso se concluyó el día de ayer. Los periodistas, la seccional Duarte del Colegio de Periodistas, iniciaron ayer lo que es, dicen ellos, un mes de actividades del Colegio de Periodistas, pero termina en junio, es. Abril, mayo y junio, tres meses. Porque en junio hay montado un viaje de la familia periodística y los invitados a un resort, donde se disfruta bastante. Donde yo desde ahora le aviso que no voy a ir. Todo depende, pero creo que falta mucho todavía para allá, se muere muchísima gente. Y quién sabe. Pero si llego a la fecha de irse al resort, porque volvieron a contratar para el este, eso es muy lejos. Entonces uno se va viernes, sábado y domingo, son tres días y dos noches, y usted lo que llegue cansado a la casa. Y uno va al resort, a esos hoteles, a descansar y a relajarse. Cuando usted coge para el este, cuatro horas, cinco horas, se disfruta bastante, pero se cansa más. Así que posiblemente no esté ahí, en ese viaje. Y ayer, en el Parque Duarte, la Secretaria General del Colegio de Periodistas habló, la licenciada Yanira Gramonte, y vamos a escuchar, oye, miren esto, en el momento que estábamos iniciando eso, se le murió la abuela a Nayi. Y ella participó en toda la actividad, inclusive en la iglesia la vi, en una foto que nos mandaron. Ella estuvo apartando los familiares, oye, eso es duro, se le murió la abuela y ella estuvo en todas las actividades de ayer. Vamos a escuchar como lo que dijo, en un video de 1.18, en el evento montado en el Parque Duarte. Adelante. Lo valioso que es el ejercicio profesional, el ejercicio ético para la democracia, para la República Dominicana. Hoy también honramos al Padre de la Patria, pero sobre todo al Padre de la Libertad. Esta libertad por la que el ejercicio del periodismo es grande y es necesario. Hoy, nosotros como colegio, honramos la memoria de Duarte, pero también vamos a ir a recordar a aquellos que partieron. Aquellos colegas que también hicieron del periodismo una profesión que todos reconocemos y que no podemos olvidar. Porque se olvida y muere aquel que nos recordamos. Y mientras exista el Colegio Dominicano de Periodistas, Duarte seguirá siendo ese estandarte para nosotros, por ser el Padre de la Libertad. Pero también nuestros colegas que se fueron a destiempo y que descansan en los brazos del Señor, serán recordados como lo que fueron, como nuestros colegas. Pero sobre todo por sus aportes a la libertad, a la democracia y al desarrollo de esta provincia, Duarte. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a... De igual manera, también muchísimas gracias a la rechazada de la directora de la Comisión de Juárez, a nuestra señora Martina. Muchísimas gracias, Martina Aramoya. Al igual que también nuestra directora regional de educación, Guadalupe Bruno, y a cada uno de ustedes. En estos momentos procedemos al depósito de la ofrenda floral en honor al padre de la patria, de la libertad, del periodismo. Señoras y señores, buenos días. En estos momentos nos ponemos en actitud para buscar la paz y justamente al lado del máximo representante del patriotismo en República Dominicana. A día de hoy el Colegio Dominicano de Periodistas, leccional Duarte, ha convocado a todos sus miembros, a diversas autoridades y a ustedes los medios para conmemorar el Día Nacional del Periodista. Hoy, día 5 de abril, vamos a estar realizando diversas actividades y hoy nos encontramos en este momento en el Parque Duarte para honrar al padre de la patria, pero sobre todo al padre de la libertad. Y como periodistas en ejercicio y aquellos profesionales tenemos un reto y es precisamente hacer un ejercicio por la libertad de toda la ciudadanía y de todo el mundo. Esto voy a llamar ahorita desde que salga de aquí. Bien, ahí estaba Siquión en el fondo, hablando por el celular y salió clarito, ahí en la patria, pero eso es en vivo que se estaba pasando. Así que ya ustedes vieron, yo no les pasé, la tengo ahí las imágenes de la catedral, tengo imágenes del cementerio, pero ya yo se lo dije a ustedes. Ayer ustedes vieron también la gran cantidad de periodistas, licenciados en comunicación, mercadeo y todo esto, que están activos. Unos están trabajando el periodismo que hacemos de opinión o prensa escrita, otros son relacionistas públicos en diferentes instituciones y otros que trabajan como redactores, como cagados de prensa de otras instituciones, porque aquí hay mucha gente que dice ¿Y quién es ese? A mí me dijo un llamado dirigente del PRDM el año pasado cuando una señora que fue cancelada de agricultura desde que llegó el nuevo director, le cayeron atrás la tarjeta de ella porque ella ganaba 40 mil pesos, creo que era, pero ella estaba en una posición de especialidad y mandaron un analfabeto ahí porque vieron la tarjeta, dice que yo quiero, si sabe lo que está. Y ahí ha estado infuncional ese departamento, según me dieron, desde que la cancelaron a Germania y se optó por conseguirle su pensión y le salió la pensión. Y un llamado dirigente, llamado no, son los dirigentes que tienen el PRDM aquí, una serie de dirigentes que hay aquí que, mire mi hermano, eso no tiene madre. ¿Y quién es esa? Sabiendo hoy que fue cancelada por su gobierno en agricultura, yo tuve que decirle, esa es una licenciada en comunicación. Usted tiene que saber hablar, saber dirigirse, investigar antes de usted opinar sobre cosas que usted no sabe. Esa es una licenciada en comunicación ejerciendo por más de 20 años. Y hoy, por la gracia de Dios, con los acuerdos que se hicieron con el presidente de la República, de que iba a pensionar año tras año, el día 5 de abril, todavía la lista de ahora no ha salido, esperemos que salga. Ella fue favorecida por las recomendaciones que se le hicieron a través de la seccional Duarte y mucha gente que hicimos. Yo me puse más contento con la mía cuando salió la de ella. Se me salieron las lágrimas porque la verdad que una señora que después que le quitaron, que la cancelaron, no la estaba pasando bien. Pero por la gracia de Dios y la benevolencia del presidente de la República y el Colegio Dominicano de Periodistas, la seccional Duarte del CDP, hoy Germania está tranquila con su pensión y ya no tiene esa presión que tenía de la cancelación. Que hablamos con todos los funcionarios, Olmedo Cava, presidente del Comité Municipal, con Franklin Romero, presidente del Comité Provincial, con la gobernadora, hablamos, solamente nos faltó hablar con el presidente para que el director regional la repusiera. Y él dijo que no, era un asunto personal que había, con un seguidor de él en política y que quería esa tarjeta sin saber lo que estaban haciendo. Y así hay una gran cantidad de entidades de ministerios y direcciones generales, funcionarios que no funcionan y que están designados para hacer nada en las diferentes instituciones del gobierno. Y eso ha sido criticado en el día a día precisamente por el asunto de que, este, como se llama, el partidarismo y el que yo soy, el que yo era, nos trae como consecuencia ese asunto de de la retaliación cancelando gente que están capacitados y que han hecho un trabajo excelente que no tiene que ver nada con partidos políticos. Pero cuando yo llegué, tienen que darme lo que sea. Y así hay muchísimo ahora que el presidente ha tenido que darle unas pensiones humanitarias de 40, de 60, de 75 mil pesos a esos que salen a vocear en la campaña y que no tienen ningún tipo de capacidad para ocupar ningún cargo. Pero, prepárese. Estudie. Para cuando usted someta su currículum, este, puedan reconocerle su capacidad y designarle un cargo que usted aspira. Aspire. ¿Usted sabe lo que pasa? Lamentablemente. Mira, le mandé algo ahí de Jaime David. Entonces quiero, quiero cerrar el tema principal de hoy diciendo que se trabajó. Gran participación de los periodistas, los licenciados en comunicación y otros tanto como yo, que soy técnico, graduado en 1975-77 en el Instituto Dominicano de Periodismo, cuando no había colegio y cuando nosotros empezamos a pelear con Maraguer para que nos colegiara, que finalmente lo logramos. Hoy somos un colegio fuerte y quiero felicitar desde aquí a la directiva del Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Duarte, porque han integrado una gran cantidad de periodistas y hemos visto cómo las actividades cada día más asisten los miembros del colegio que antes no sucedía. Y por la gracia de Dios lo que está pasando ahora. Esto empezó con Manito primero y ahora con Nayi. Ojalá que los que vengan a dirigir el colegio después de Nayi puedan mantener esa como se llama, esa institución como lo hemos estado haciendo con armonía y cómo se ha estado trabajando desde esas dos directivas que ya las dos últimas directivas. Ojalá que los que aspiran y lleguen puedan seguir esa trayectoria de las dos directivas últimas que hemos tenido en el Colegio de Periodistas de la sección al Duarte. Así que Nayi y tu equipo, no voy a mencionarlo todo, porque me puede quedar alguno y después me voy a poner celoso. Nayi, contigo y tu equipo, felicidades desde aquí, desde San Francisco de los Macorines, desde el programa Con Nosotros, que es Periodismo con Criterio. Ahí cerré el tema principal de hoy. Y Jaime David me mandó ahora mismo.